Esta capacitación tiene que ver con las capacitaciones aprobadas en paritario no docente y posteriormente homologadas en el Consejo Superior y relacionado con el Centro de Capacitación y Formación no Docente. La articulación principal que da origen a la capacitación es con la Organización Gremial no Docente, con la cual estamos interactuando y coordinando permanentemente este tipo de capacitaciones que tienen objetivos a largo plazo no es una capacitación aislada, sino una capacitación que pretendemos continuarla tanto con otros trabajadores como así también modificando y aumentando la profundidad de los contenidos de las capacitaciones. En esta primera etapa comenzamos con procesadores de texto y planes de cálculo en un nivel inicial. Una de las cuestiones que tuvimos en cuenta y que nos parecía importante es la posibilidad de que todos los trabajadores no docentes puedan tener acceso. En ese sentido, lo que se acorda en paritaria es que hubiese comisiones a la mañana y comisiones a la tarde para que los compadres no docentes del turno de mañana que trabajan en la mañana en la universidad pudieran tener acceso a la comisión de estudio o eventualmente, si les convenia de otra manera, poder tener acceso en contraturno. También lo estamos articulando con la Secretaría de Extensión, donde también están colaborando en el proceso. Agradecer profundamente a la UTI porque la verdad que nos está dando una mano importante y con la Secretaría de Planificación, que también está trabajando en la temática.